Hasta hoy, en este ciclo que presenta la BBC y Ámbito Financiero, hemos tenido la oportunidad del conocimiento, de las explicaciones. Las explicaciones sobre el Sol, sobre la Luna, sobre los planetas. El programa de esta noche es inverso, porque nos va a introducir en el misterio. En el misterio de la atmósfera. Ese compuesto basado en el oxígeno que nos permite vivir. Esa suerte de que funcionamos como acuanautas. Todos los millones de habitantes de la Tierra funcionamos con una suerte de tubo de oxígeno que nos protege. Porque, como ustedes saben, cuando se cruzan los 20.000 kilómetros afuera de la Tierra, la sangre empieza a hervir y el ser humano comenzaría a consumir cianuro o veneno. No hay vida. No solo no hay vida. Es imposible la vida, aunque aquí parezca también imposible la vida en la Tierra. Pero las condiciones son distintas, tremendas. Hay planetas que reciben lluvias y nieves metálicas, tormentas constantes que duran hasta 300 años, rayos y relámpagos que no anticipan la lluvia, temperaturas constantes de 100 grados. Imposible. Pero también sabemos, porque hay un cohete, una sonda, que está avanzando en el espacio, que dentro de dos años podemos tener un descubrimiento conmovedor. Hay un cohete que va hacia Titán, un pequeño satélite de Saturno. Allí se ha recreado una atmósfera semejante a la de la Tierra, que la habilita a Titán para tener agua, para tener diversos climas y quizá para hacer la diferencia que nosotros hacemos con el resto de los planetas. Sin su atmósfera, la Tierra no sería un hogar para nosotros. La lluvia en nuestras caras, el viento en nuestro cabello, el mismo aire que respiramos. La atmósfera es lo que convierte nuestro planeta en nuestro mundo. A fin de entender a los otros planetas, debemos entender sus atmósferas. La atmósfera, la atmósfera, la atmósfera, la atmósfera, la atmósfera, la atmósfera, el mismo aire que respiramos.